Hola, queridos amigos de mi corazón, volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. En el vídeo anterior hablamos de lo que son las variedades de los Mediums escribientes. Entre estos se encuentran los Mediums buenos. Sobre todas esas variedades, el espíritu de Sócrates hace otra comunicación. Todas esas variedades de Mediums presentan una infinidad de grados de intensidad. Muchas, para ser precisos, no constituyen más que matices de otras, pero no por eso dejan de ser el resultado de aptitudes especiales. Es muy raro que la facultad de un Medium se circunscriba rigurosamente a un solo género. Sin duda, un mismo Medium puede tener muchas aptitudes, pero siempre existirá el predominio de una. Y es esa la que debe cultivar con dedicación en caso de que sea útil. Es un grave error forzar el desarrollo de una facultad que no se posee. Hay que cultivar todas aquellas cuyos gérmenes se reconozcan. En cambio, hacer el intento de detener las otras es, ante todo, una pérdida de tiempo. En segundo lugar, implica la posibilidad de perder y la certeza de debilitar las facultades que ya poseen. Cuando existe el principio, el germen de una facultad, ésta se manifiesta siempre mediante señales inequívocas. Al limitarse a su especialidad, el Medium puede destacarse y obtener cosas importantes y valiosas. Por el contrario, si se ocupa de todo, no obtendrá nada bueno. Notad, asimismo, que el deseo de ampliar indefinidamente el círculo de sus facultades es una pretensión orgullosa que los espíritus nunca dejan impune. Los buenos abandonan siempre a los presuntuosos, que entonces se convierten en juguete de los espíritus embusteros. Lamentablemente, no es raro ver Mediums que, no conformes con los dones que han recibido, aspiran por amor propio o ambición a poseer facultades excepcionales que les permitan llegar a destacarse. Esa pretensión les quita la cualidad más valiosa a la de Mediums seguros, dice Sócrates, adijo Sócrates. En el siguiente vídeo explicaremos por qué es importante estudiar todas estas variedades. Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos. Hasta.